Se llama la guanachina del Siboedwi La guanachina del Niño Nalgón Qué bonito, tres La nueva guanachina del Siboedwi El Niño Nalgón Regálame tantitas Tan rápido Ah, chetanque Oye bien Para ti, Nalgón Gózalo Para ti, Nalgón Báilalo Para ti, Nalgón Oye bien Para ti, Nalgón Que se me quema la vaca Que se me quema el boteo Que se me quema la vaca Mira mi tía Gózalo Vamos a pagarla Tan sabrosita Que se quema el boteo Para ti, Nalgón Oye bien Para ti, Nalgón Báilalo Para ti, Nalgón Báilalo Para ti, Nalgón Oye bien Para ti, Nalgón Para ti, Nalgón Báilalo Báilalo Para ti, Nalgón Báilalo Para ti, Nalgón Échale Guatamos dieciséis Colonia de mi empera Vámonos para el príncipe de la salsa El chinchomix Lo rey en La Paz Me tenga de confianza La gatita de Porsche Báilalo A un buego Para ti, Nalgón Cágelo Para ti, Nalgón Báilalo Para ti, Nalgón Báilalo Para ti, Nalgón Oye bien Para ti, Nalgón Sabroso, eh Que bonito tenés Y que sabroso, no cantozo La bebesita Mira quién sabe Para ti, para ti, guay, guay, guay Chabarría Báilalo Allá para Miki, los bandos de Tlaxcala Bapando a Chaboy Estos son en las parrandas Así suavecito Para ropa la salserita La barachita del Nargón Mira qué sabroso es Para los duros de Muriaga Báilalo Allá para Miki Atiéndelo, papá, atiéndelo, que escúchalo Chame la mano, maestro Allá para Miki Oye, mi palotino, guay El tres cubano Para mi compadre, el pez Anda bien grudo, el pinche pez El pez, güey, el pescado Si estás cruda, si estás cruda Ángelo La Miguel anda cruda Te gusta la cruda Báilalo Saludos, saludos Para Miki Para Miki Estos son en las parrandas ¿Quién fue que los dao aquí? Estos son en las parrandas ¿Quién fue que los dao aquí? Una negra y te salgo Va a hablar con prima Karen Chalala Karen ¿Quién fue que los dao aquí? ¿Quién fue que los dao aquí? Tire con ¡Ay, lele! Tire con ¿Quién fue que la chica? Tire con Los huevos Los huevos Los huevos los besitos Tire con Desde Matanzas, Cuba Tire con Tire con Póngame un malin beso Tire con Tire con Juanita González El club caballero de la salsa para el carro Para Miki Margarita Ya digo a la doble ¡Cállate! Polinesos y maudas Dizamanos a la roya Proyecto sabidero Bajini Dale Báilalo 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 La máxima autoridad de Ciudad Mesa 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 La máxima autoridad de Ciudad Mesa